Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas en Hornos Long Can. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol Ubicados aquí en el Estadio Manquehue, damos inicio a un nuevo capítulo de Deportes Más Que Fútbol a través del canal Vive en BTR. Con una deportista también de alto rendimiento chilena, una escribista, Katherine Bravo. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy bien. Siempre un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Esta vez saliendo de una lesión. Así es. Tu cadera, ¿no? Así es. Me operaron a finales de enero de una rotura labrum, o sea, cirugía cadera. Y bueno, ya este mes ya comienzo con mis primeros entrenamientos y con vista al Mundial de Esgrima en julio. Así que voy a llegar bien fresquita. Julio en Moscú. Así es. ¿Era sí o sí ya la cadera no daba más? Así es. Digamos, me costaba incluso caminar, o sea, andaba cojeando y la verdad es que para realmente estar a alto rendimiento uno necesita estar bien físicamente. Ahora eso me imagino, esa decisión no fue fácil ni sencilla porque eso automáticamente te dejaba fuera de la posibilidad de estar en Toronto. Bueno, la verdad, ni tanto. ¿Por qué? Sí. Para clasificar a Toronto, la Esgrima tenía que participar en un Panamericano clasificatorio, el cual se realizaba aquí en Chile, en Santiago. Y bueno, mi última opción para participar en los Juegos Panamericanos Toronto es que el equipo de espada femenina clasificara y así liberaba cupos individual, digamos, como cupo país. Por lo tanto, igual era difícil la situación, no era fácil clasificar, pero bueno, uno nunca sabe, esto es deporte. Y bueno, se dieron las cosas, desde mi punto de vista, no de una manera muy deportiva, ya que fue el único equipo de los seis equipos, de las seis armas, que no se presentó en este Panamericano. Entonces ahí, evidentemente, no tengo por dónde llegar a Toronto. Recuerden algo, el hashtag DMQF-CatherineBravoEcrima. Bueno, eres mamá, por ahí están tus hijos aquí en el estadio Banquehue, vienes de trabajar, tú eres entrenadora de Esgrima. ¿Cómo compatibilizas mamá, trabajo y Esgrima de alto rendimiento? Bueno, la verdad es que hay que hacer malabares, hay que organizarse, pero de una manera muy fina. Y bueno, darle las prioridades a las cosas más importantes, lo más urgente. Bueno, y por qué también llegué a ser profesora de Esgrima sabiendo que tengo un título de ingeniera en turismo. Bueno, porque sencillamente compatibilizar la vida de atleta de alto rendimiento no es fácil con cualquier trabajo. Por lo tanto, lo que más se me dio de facilidades era enseñar mi deporte. Por lo tanto, bueno, llegué a esto y la verdad es que me envolvió el tema de enseñar, de ser profesora. Me encanta mi trabajo. Tengo la suerte de tener un trabajo que disfruto. Es mi pasión, por lo tanto, feliz con eso. Además, en un rubro que es el mismo del cual tú practicas, que es las Grimas. Ahora, ¿tú practicas las Grimas en un lugar muy distante de este? Bueno, en la Federación Chilena de Esgrima, entreno yo. ¿En Tarapacá? Así es. Pues así digo yo, bastante distante, donde está el estadio de Manquegua, en la zona oriente, y Tarapacá, está en pleno centro de Santiago. Sí, así que aprovecho tomar la bicicleta y... ¿Te das la bicicleta? Sí, sí, aprovechando el tiempo. ¿Entrenas en las mañanas? Así es. ¿Cuántas horas? Bueno, varía según el periodo en el cual estoy. También, bueno, lo tengo que compatibilizar con la kinesiología que hago en la Clínica Las Condes, que me están apoyando desde hace muchísimo tiempo. Y, bueno, con eso voy armando como mi entrenamiento y, bueno, participar en todas las pruebas nacionales, las competencias en la zona. Y, bueno, las competencias en las cuales me van a mandar. ¿Posibilidades reales en el Mundial de Moscú? ¿O qué instancias hay para llegar a los Juegos Olímpicos de Río? ¿Hay algunos preolímpicos para poder clasificar? Así es. Hay varias posibilidades para clasificar en esgrima. Una de ellas fue por ranking mundial, o sea, estar dentro de las 16 mejores del mundo, lo que ningún chileno hasta el momento ha logrado. La segunda posibilidad es estar dentro de los dos mejores en el continente americano en el ranking mundial, lo que me sucedió para Londres. Y la tercera posibilidad es clasificar en el preolímpico, que se realiza siempre tres meses ante los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, en esta oportunidad me va a tocar prepararme concretamente para ese campeonato, para intentar una tercera clasificación olímpica. No es menor, son pocos los deportistas que pueden decir que es una tercera clasificación olímpica, ¿no? Sí. Es un orgullo, ¿no? No, de todas maneras, la verdad, bueno, mi primera clasificación para mí fue vivir un sueño, la segunda también, o sea, ya me estaba más que agradecida de toda mi carrera. Por lo tanto, ahora que ya me queda tan poquito en el deporte de alto rendimiento, bueno, por el tema de las lesiones, los niños me necesitan. Entonces, la verdad, se complica, pero como estamos a la puerta de estos Juegos, como que me bicha el piquito. Y están cerquita. Sí. No te lo quieres perder. Entonces, quiero, bueno, intentar, la verdad, es súper difícil clasificar y, bueno, vamos a ver, es solamente un cupo. Ahora, un solo cupo, atención, un solo cupo. A nivel americano, sí, en el preolímpico. Es muy difícil, cuando, de repente, la gente que se interesa en los demás deportes, cuando aparece en los Juegos Olímpicos para americanos, como ahora el que viene Toronto, se pregunta, bueno, ¿por qué Chile no consigue más medallas? Es difícil. ¿Tú no eres profesional de la grima? Bueno, no, claramente, porque me encantaría poder dedicarme a entrenar y... Solamente. Claro, y poder participar en todo el circuito mundial. Eso ya lo he hecho, pero hace mucho tiempo, cuando tenía 20 años y sin tantas obligaciones. Pero ya, a esta altura de mi vida, bueno, esos son mis impedimentos y, de alguna manera, es lo que también me motiva. O sea, dentro de la adversidad, como, para mí, es mi satisfacción personal seguir rindiendo como antes, finalmente, porque esta vida la vengo llevando desde antes de los Juegos Olímpicos de Londres. Igual logré la clasificación, por lo tanto... Para la gente que a lo mejor no te ubica tanto, hay un acento raro en ella, claro, es que ella, tú no naciste en Chile. No, nací en Alemania y viví más de 20 años en Francia. Ahí, y de Francia sacaste el... Así es, llegué incluso a ser seleccionada nacional francesa cuando tenía 15 años en la categoría cadete. Fui la banderada de Francia en esa oportunidad en el campeonato del mundo de Debon. Mira, ¿y te vienes a Chile por qué? ¿Por amor o por gusto? No, mi padre fue contratado aquí por la Federación Chilena de Esgrima y, bueno, no tuve mucha opción, me tuve que venir a Chile y de ahí recién me nacionalicé después de haber vivido un año en Chile, sabiendo que igual tengo sangre chilena. Eso es medio extraño, por lo tanto, bueno, tengo la doble nacional de vida, soy franco chileno. Además, Katherine también es un ejemplo en cuanto a ser como punta de lanza de muchas peticiones de los deportistas para un mejor rendimiento en nuestro país. De eso vamos a hablar en la segunda parte de esta conversación que sostenemos con una seleccionada chilena de Grima. Y el nuevo Moto X Nogal de Motorola, hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano, con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal de Motorola, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores asados, la mejor entraña, el asado de tira, la pulpa de cerdo, lo mejor, hornos, quinchos y parrillas. Los encuentras en Hornos Lonquén, ubicado en Caletera, América, Vespucio Sur, 911. 10% de descuentos, si van de parte nuestra. Sin límites para soñar, Santo Tomás. Programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. Para ganarte este teléfono, Motorola E, la pregunta es... ¿Quién fue el abanderado de Chile en Londres 2012? ¿Quién fue el abanderado de Chile en Londres 2012? Manda tu respuesta ya para llevarte este teléfono a nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol. Y a nuestro Twitter, que es arroba DMQF-oficial. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno. Si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo. Un rico pastel de choclo. Con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya. Disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén. Américo Espacio Sur 911 por la Caletera en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios. Pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Katherine no puede participar de este concurso porque tiene directa relación con quien llevó la bandera de China en los Juegos Olímpicos de Londres. Así que imaginen, si tiene directa relación. Hablaba yo de tu conducción al margen de deportista. Te he visto muchas veces siempre liderando peticiones, propuestas para que mejore el deporte chileno, sobre todo el de alto rendimiento. ¿De dónde te surge y te nace eso? Bueno, la verdad es que después de esta extensa carrera, llevo más de 20 años en el alto rendimiento, he podido apreciar la diferencia entre ser deportista de alto rendimiento en Europa versus lo mismo aquí en Chile. Por lo tanto, las falencias desde un principio fueron algo que me llamaba mucho la atención y bueno, lo viví en carne propia. Haber dedicado más de 20 años representando los colores chilenos y bueno, no haber cotizado en AFP, no tener un buen seguro médico, no haber podido estudiar tranquilamente. Se interrumpo. Dígame. Primero, hashtag de MQF-Catherine Bravo Esgrima. Bueno, ¿de quién es responsabilidad AFP, salud, seguros de algún tipo? ¿De quién es responsabilidad? ¿De los deportistas, de las federaciones, del sistema? Bueno, nosotros consideramos que los deportistas somos como embajadores de nuestro país en nuestra disciplina a través del mundo. Por lo tanto, consideramos que de alguna parte el sistema debiese acobijarnos, acompañarnos en este recorrido, en este caminar juntos. Por lo tanto, consideramos que debiese ser, digamos, algo que se establezca en la ley, que el deportista que represente a Chile y que obtenga medallas internacionales tenga esos atributos, como si fuera, de alguna manera, casi un trabajo. No es realmente un trabajo, lo entiendo perfecto, pero... Debería serlo. Así es. Debería ser profesional, así como, ¿qué haces tú? Yo soy ingeniero de trabajo en la empresa, yo soy deportista y soy deportista de alto rendimiento, es un trabajo. La mayoría de los deportistas a Prodar se dedican a su deporte y la verdad es que, escucha, a la hora de retirarse es difícil darse cuenta de que todo este tiempo que pasó, uno se queda, pero con una mano adelante y otra atrás, sin absolutamente nada. ¿Y tú no ves ningún cambio en ese sentido? ¿No ves ningún cambio? ¿O ves algún interés en que eso cambie? Sí, preocupación. Por ejemplo, el Comité Olímpico intentó, en una primera fase, crear una especie de contrato entre los deportistas y el Estado, el Comité Olímpico. Estamos buscando la forma. Este año, el año pasado, perdón, nos reunimos con la Ministra del Deporte, con la Ministra del Trabajo. Ellos entienden en la cúpula, o sea, en este gobierno, de que esos cambios deben hacerse, pero eso significa hacer una ley y hacer también un trabajo interministerial, porque de alguna manera el deporte toca a todos. Necesitamos, por ejemplo, si bien la mayoría de los deportistas de alto rendimiento reciben una beca, eso no es considerado como un ingreso y eso lo inhabilita incluso para un bien plan de celular. O un crédito bancario para adquirir una casa, por ejemplo. Así es. Y bueno, el tema de las lesiones también, que es algo bastante importante. El alto rendimiento no es sinónimo de excelente salud, que digamos. Por lo tanto, lo mínimo, si representamos al país, es que nos ayuden en mantener nuestra salud. Tu experiencia europea demuestra que hay interés, se conversa, pero que... Porque en Chile, cuando se quiere, se puede. Cuando alguien quiere apurar una ley, quiere apurar el trámite de una ley, se puede. Parece que en el deporte como que todo es más lento, como que sí. De hecho, en los distintos discursos de todos los presidentes, aquí no hay ninguna diferenciación. El deporte poco se toca, de poco se habla. Bueno, la sensación que tengo actualmente es que, bueno, están pasando muchos cambios y en cosas muy importantes. Y la verdad es que yo creo que efectivamente hay que ser sinceros. Esos cambios de educación, de salud, son prioritarios. Ahora lo que tenemos que entender es que el deporte también hace parte de todo eso. De educación, de salud, es algo transversal que toca toda la sociedad de alguna manera. Nosotros tenemos niños que nos están mirando, somos el ejemplo de ellos. Por lo tanto, creo que debiesen cuidarnos y estimarnos un poquitito mejor. Aprovechando tu condición de líder en este tipo de peticiones, que me parece muy relevante. Así como los deportistas tienen que intentar correr más rápido, ganar un combate para obtener buenos resultados. También es importante que participen de esta otra área. Cuando de pronto se inauguran tantos estadios de fútbol, ¿a ustedes qué les pasa como deportistas de las otras disciplinas? Bueno, antes que todo no tenemos nada contra el fútbol. Son nuestros compañeros, hacen lo mismo que nosotros, salvo que, bueno, ellos ganan más plata que nosotros. Bueno, ¿qué nos produce? Estamos conscientes también de que no solamente se han construido estadios de fútbol, pero también recintos que son polideportivos, llámese de una manera más general. Sego. A nivel, ¿no? Y en regiones también yo he podido visitar algunos y la verdad, pucha, qué bueno, pero falta. Yo creo que cada una de las regiones debería tener su mini centro de alto rendimiento y ir potenciando los deportes que son más regionales. Por cierto. Y yo creo que igual las personas encargadas de las políticas deportivas en nuestro país, no solamente en este gobierno, sino que en el anterior también, se están dando cuenta que sí necesitamos mover las cosas en cuanto a deporte. Lo que sí nosotros como deportistas, por ejemplo, ese famoso decreto 29 respecto a la beca ProDAR, estamos trabajando en que eso cambie porque está súper mal redactado, o sea, no está, no nos ayuda realmente. No es más adecuado. No, para nada. Por lo tanto, ese trabajo ya lo habíamos logrado con el gobierno anterior y en este gobierno tenemos que volver a sentarnos a la mesa y a reuniones. Eso es lo que también nos dijeron, de que si bien vamos a tratar de arreglar el decreto, se está pensando en hacer algo más grande por detrás. Una ley donde ahí sí va a haber acompañamiento al deportista antes, durante y después de su carrera, que también es un tema la post-carrera. Pucha, cuántos deportistas como yo nos hemos dedicado a esto y del día a la mañana retirarse es muy fuerte. Absolutamente, sin nada, muchos de estos deportistas. Hemos querido en esta segunda parte conversar con Catherine Bravo de esto porque es una vocera muy importante con conocimiento, con experiencia en otros continentes donde el deporte, sin duda alguna, que es una parte fundamental de la actividad de un país. No como el nuestro, donde en definitiva, y lo dice un ex-deportista, que participó federativamente muchos años, es de segunda división, digámoslo. Ha mejorado muchísimo. Hay más recursos, muchísimo, y se nota. Pero todavía falta la otra parte, la que dice Catherine Bravo. Para que no nos olvidemos que es una gran deportista. La gente se preguntará, bueno, ¿cuál es la especialidad de Catherine en la esgrima? Bueno, yo soy espadista. En esgrima existen tres armas, florete, sable y espada. Y la espada, invito a toda la gente que, si algún día tienen la oportunidad de ir a ver una competencia de esgrima, es la más fácil de entender. Es el arma de duelo, el primero que toca al otro, gana el punto, y hay que llegar a los 15 puntos o tres rounds de tres minutos. El que tiene el mayor score, gana. Perfecto. Catherine Bravo, deportista, deportista, mamá, trabajadora. La verdad, un ejemplo que hemos querido mostrarle a ustedes en deporte más que fútbol. Muchas gracias. Suerte en Moscú. Sí. Y ojalá llegues arriba. Así es. Y no pierda tu capacidad de vocera, lo hace y muy bien. Nosotros queremos, por supuesto, agradecerle, como siempre, a Motorola, que con su nuevo Moto X Nogal es un tremendo teléfono, hecho con auténtica madera Nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano, con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal, puro estilo, Motorola. Por el rendimiento, Motorola. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asado los encuentras en Hornos Long Ken, ubicado en Caletera, Américo Vespucio Sur, 911. Sin límites para soñar, Santo Tomás, por programa de posgrado 2015, de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. Y para ganarte lo que tengo en mis manos, este Motorola E, celular Moto E, la pregunta es, ¿quién fue el abanderado de Chile en Londres 2012? Londres 2012, ¿quién fue el abanderado? Tu respuesta la mandas en nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol y en nuestro Twitter que es arroba DMQF guión bajo oficial. La próxima semana los invitamos a conocer los otros deportes aquí, en Vive, Deportes Más Que Fútbol. Chau. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9, desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911, por la caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas en Hornos Lonquén. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presentaron, deportes más que fútbol.